Antes de cada noche Y se inventaba un ángel Que le venía a contar Cómo estaba la cosa en aquel lugar A pesar que el futuro se le acortaba Cada vez más El hombre no dejaba que lo aplastara La realidad Su corazón gigante No se quería parar Pero la ingrata muerte no quiso más Y se fue con el sol de abril Sin miedo y sin discutir Y dejó tanto por aquí Su vida y también a mí Antes de cada noche Después de andar Sobre la ciudad Siento un beso en la frente Que me arrebata la soledad Y en mis sueños Un ángel Me viene a platicar Que el corazón gigante Logró llegar Uno se trató Y se fue con él Con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí, su vida y también a mí. Con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí, su vida y también a mí. Con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí.